El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. 7 de la mañana con 40 minutos. Es académico y es especialista en materia de comunicación con Tertulio. Gracias. Claro que sí. Andrés Seminario. ¿El gobierno de Alfredo Palacio o de Gustavo Novoa? No estoy muy claro. Andrés, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo van? Alfredo Palacio. Exactamente. Acá. Ayer nos deseaba... Envidiándoles el café que tiene el frente suyo. Muchas gracias. Pero cordialmente invitado cuando venga a Quito. Ayer nos deseaba una persona acá, que usted fue secretario de comunicación del gobierno de Alfredo Palacio. Querían darnos lecciones de historia a los contertulios de ayer aquí. Una improvisada. Qué valor. Oiga, doctor. Usted en estos días publicó en sus redes sociales un podcast muy interesante con unos relatos muy pertinentes y publicó también en Diario El Universo. Un artículo que se llama El miedo es medio, motivo y mensaje. Y en el primer párrafo dice, una tarde de otoño de 2010, un sociólogo estadounidense de apellido Altheid le dijo al diario La Vanguardia, periodistas y empresarios comprobaron día tras día que el miedo daba audiencia y el terror la disparaba. Y los políticos también descubrieron que atemorizar al público mejoraba sus encuestas y luego sus votos. Así que pasaron de exagerar el miedo a crearlo. ¿Cómo adaptamos este episodio a lo que hemos vivido en estos días de aquí en Ecuador? Bueno, yo creo que la mejor adaptación es entender que el miedo persiste porque es un método biológico de aprendizaje. Es decir, usted se acerca, por ejemplo, a una hornilla caliente en la cocina y se quema, le genera un susto y eso lo que va a generar es que aprenda que no debe volver a acercarse con la mano a una hornilla caliente porque se va a volver a quemar y lo va a evitar. Hemos sido diseñados neurológicamente para que estas situaciones generen aprendizajes. Siendo así, lo que vivimos los últimos días ha generado un aprendizaje súper importante y yo creo que el riesgo más grande de, por ejemplo, la nueva convocatoria a un parado nacional, esta vez desde el FUT, es el temor a que se repita aquello que ya vivimos. No deja de ser una incertidumbre. No sabemos cómo va a ser lo que suceda mañana. Sin embargo, sí supimos qué pasó en el pasado y eso de una u otra manera moldea nuestra conducta futura y moldea nuestra respuesta ante un estímulo que apela a un aprendizaje. Entonces va por ahí. Ahora, leyendo la columna de Andrés Seminario, hay una parte que me parece muy interesante. El miedo es una herramienta del poder para lograr obediencia civil. También es la herramienta de la oposición para lograr desobediencia. ¿Ellos o nosotros? ¿Llegamos a ese estado de cosas tan radicales ellos o nosotros? Totalmente. Siempre. De hecho, cada vez más. Y esto no es, yo diría, es el signo de nuestros tiempos. No es tan actual como este año o estos últimos 10 años. Es así como estamos manejando la sociedad y es criticable porque estamos yendo hacia unas estructuras mucho más individualistas cuando debiéramos estar pensando más en colaboración. Pero dividimos de la mitad al medio y decidimos, bueno, quienes están conmigo son mis aliados y quienes no están conmigo no es que tienen una posición neutra. Es que automáticamente los estamos poniendo del lado de mis enemigos. En ese contexto es muy difícil encontrar fórmulas de coincidencia, formatos de diálogo y de hecho es muy difícil trabajar juntos. Es muy complicado. Los relatos que se han generado, las narrativas, tanto de parte de los manifestantes como de parte del gobierno, digamos, se enmarcan en esta lectura. Unos por un lado, como decía hace un momento el invitado anterior, sabiendo que tienen el monopolio de la fuerza y los otros, habiendo tomado parte de la ciudad de Quito, es decir, mantenían un discurso radical de lado y lado. Ahí no había posibilidad de que se puedan sentar a dialogar y buscar una salida fácil a este conflicto, doctor. A ver, podemos hablar de la siguiente manera. Para empezar, creo que no eran dos, solamente dos partes las que tenían una narrativa que apelaba al miedo. En realidad creo que son más. El gobierno es una de ellas. Sí, la oposición en ese momento del gobierno también. Pero cuando tienes a gobierno y oposición, digamos que oposición en el contexto temático de la situación, va a aparecer al menos un outsider y luego va a aparecer también la sociedad civil. Entonces ya tienes cuatro narrativas en disputa apoyándose o enervándose de acuerdo a cuáles sean las posturas. Es más, cuál es el negocio del terror per se hoy en día? No necesitan generar más allá que un incidente para que nuestro morbo con los teléfonos, con los teléfonos móviles, móviles conviertan ese incidente en algo mucho más grande de lo que realmente es. Entonces, con una agravante, cada uno ve las cosas desde su perspectiva. Digamos que por hacer una metáfora desde desde su vereda, la vereda, el hecho que ocurre en la mitad de la calle no se parece si lo ves desde la vereda izquierda que si lo ves desde la vereda derecha sin alusiones políticas. Además, estoy siendo estrictamente geográfico. Entonces, claro, si entendemos que dividimos al mundo en buenos y malos o caricaturizamos al mundo en buenos y malos, yo siempre voy a estar del bueno. Además, mi postura siempre va a pretender tener una posición moral de 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 enseñar de superioridad moral. Pero y quiénes así es? Pero quién es el bueno y quién es el malo? Cada cada cual cree que es el bueno y cada cual cree que es el malo. Es que ese es el problema desde mi perspectiva. Yo soy bueno. Ustedes son malos, pero desde su perspectiva. Ustedes son buenos y yo soy malo. El tema está en donde encontramos los puntos de coincidencia y creo que parte de la problemática que tenemos en Ecuador es que no hemos llegado a una visión de país conjunta. No olvídense de las discriminaciones de una etnia que representa estadísticamente solo un 7 por ciento de la población. No, no va por ahí. Es que no tenemos ni siquiera entre montuvios, cholos, negros, blancos, rojos, azules y morados. No tenemos una postura de visión del de de país de largo plazo. Eso, por ejemplo, que dice Andrés Seminario en este momento se sintió con más fuerza tras estos 11 días de caos que vivió el país. De hecho, creo que la única coincidencia que tenemos todos los ecuatorianos es que somos muy diferentes. Y el hecho de que el país se fracturó. Digamos, yo soy de los que cree que el país si este siempre ha sido un país polarizado, que tal vez esa polarización se ha amplificado mucho más hoy con los medios digitales, las nuevas tecnologías, las redes sociales, el Twitter, etcétera. Pero estos 11 días fracturaron todavía más a la república. No, yo creo que evidenciaron lo que ya existía, lo que subyacía en un contrato social no escrito entre los ecuatorianos. Y creo que es muy importante entender que se evidenció más precisamente porque con la capacidad que tenemos con estos aparatitos de dar nuestra opinión, pues todo el mundo lo hace. Entonces esto no es un tema de que los medios evidenciaron algo o una oposición o un segmento de la población o un gobierno evidenció algo, sino que estaba ahí y es la sociedad. Somos los ciudadanos que empezamos a evidenciar nuestras posturas y a participar políticamente y empezamos a borrar la línea entre referentes políticos y referentes culturales. Y este también es un problema. Desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista también periodístico, doctor, ¿cuánto ganan y cuánto pierden después de este episodio los medios de comunicación? Y cuando digo los medios me refiero a todos. Quisiera que usted nos haga una valoración del rol que cumplieron los medios tradicionales, los canales, los periódicos, las radios convencionales y la irrupción de los medios digitales que cubrieron permanentemente las protestas y que jugaron un rol tan importante que en estos días también se vieron como de alguna manera citados o atacados por parte de la ministra de Gobierno. A ver, yo creo que, yo creo que hay, refirámonos un instante a la data y la data dice que en el mundo, el Edelman Trust Barometer del 2019, que analiza credibilidad, en el mundo la credibilidad de los medios tradicionales se está consolidando porque la gente, y esto es preocupante, la gente no logra terminar de diferenciar entre fake news y real news. Y de hecho hay un libro escrito hace, y esto es terrible, hay un libro escrito hace cinco o seis años que sostiene que ante la abundancia, estamos viviendo un mundo sobresaturado de información. Eso no permite discernir qué es cierto y qué es falso. Y luego, ¿cómo funciona? Naturalmente el ser humano, por ser social, lo que busca es tener la oportunidad de compartir, nos encanta compartir la opinión, nos encanta. Y para eso están las redes, para compartir opiniones. Pero es que cuando yo a mi opinión le añado un detallito, que sí es cierto, que sí puede ser validado, quien me escucha percibe que mi opinión es absolutamente cierta, pero es una opinión, no es una realidad. Hemos empezado también a borrar la diferencia entre hecho y opinión, y pensamos que opinión es hecho, y no es así. Y luego está lo que se llama la burbuja epistémica. Esto es, yo solo voy a... Déjenme usar un ejemplo muy pedestre. Digamos que ustedes son veganos y yo soy carnívoro. Yo no podría ser vegano. Es solo un ejemplo nomás. No se cuadra para nada en la realidad. Es solo un ejemplo, pero donde quiero llegar es que si ustedes son veganos en algún momento dado, si seguían mis comentarios en Facebook o en Twitter o en Instagram, me van a poner bloqueo. Porque como no comen carne, creen que todo lo que yo diga está equivocado, incluso cuando no hable de carne. Porque vamos de nuevo, vamos a etiquetar a las personas y al etiquetar a las personas volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Ellos o nosotros. Claro, de hecho, uno se pone a revisar lo que fue la cobertura de un medio privado convencional durante los días de la protesta y los relatos o la narrativa que utilizaban los medios alternativos en redes y son totalmente distintos. Y tiene que ver precisamente con lo que decía el doctor Andrés Seminario, con la opinión y con la visión y en la vereda en la que se ubica el un comunicador y el otro, ¿no? Yo creo firmemente que un periodista tiene primero la responsabilidad de informar sobre los hechos y luego compartir su opinión, pero tiene que aclarar que opinión es opinión. Y ahí es donde la tarea no siempre se realiza. Muchos periodistas han pensado que antes de ser periodistas son influencers y lo critico abiertamente porque creo que no están cumpliendo su primera responsabilidad, que es limitarse a exponer los hechos y que sea la ciudadanía la que construya su opinión y al construir esa opinión podemos tener un mejor paraíso. Claro, Noel Newman en la espiral del silencio decía son los medios los que construyen la opinión pública. Y yo escribí en el 2006 un libro que se llama La Sociedad Caraboque que básicamente es... imagínense que van a un karaoke, no conocen las letras de la canción, conocen la melodía, pero no importa, las letras están ahí exhibidas en la pantalla. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a cantar. Y si todo el mundo está cantando la canción, incluso gente que no conocen, terminan al calor de las cervezas abrazando a un desconocido cantando una canción cuyas letras no conocen. ¿Alguien se las puso en la cabeza? No, están en las pantallas. Sucede exactamente igual con la sociedad y la responsabilidad que tienen los medios masivos. Los medios masivos. Entonces, sí. Andrés, para darle, digamos, secuencia, esta protesta de los 11 días, que bien decía el contertulio, tenemos la cobertura de los más media, de los grandes medios, frente a la cobertura de los medios alternativos. Pero la presencia de los medios alternativos, yo no recuerdo un episodio similar. Claro, la última gran protesta que yo recuerdo, digamos, que tuvo un impacto así tan grande, no sé, tal vez el 30 de septiembre, o tal vez la caída de Guterres en el 2005. 30 de ese, cuando además las cuentas de Twitter en Ecuador se dispararon. Por ejemplo. Pero digo, ¿cuánto ha influido, cuánto influye hoy la presencia justamente de esos medios alternativos? Y le pregunto al especialista Andrés Seminario, si esos medios alternativos podrían surgir como una especie de contrapoder a la hegemonía histórica de los medios tradicionales. La respuesta al último, al último anunciado es no, porque no tienen el nivel de credibilidad que debiesen tener, primero. Segundo, porque al compartir opinión, yo confundo opinión con rumor y estoy consciente porque lo hago, entonces sé que es un rumor y a veces es infundado. Y finalmente vivimos en un mundo de ficción, digamos, y al vivir en un mundo de ficción, cuando yo veo un hecho, le voy a incorporar mi opinión y voy a meterle algo de ficción. El punto es el siguiente. Yo creo que 30S es un buen ejemplo para compararlo, para contrastarlo con lo que sucedió las semanas pasadas. Estoy convencido que si algo tuvo de bueno el gobierno de Rafael Correa fuera la comunicación, el control de la comunicación. Y si hay una debilidad en este gobierno, ha sido el manejo de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando estás en unas circunstancias como estas, debes tener total control del spin, de las versiones, total control. Y esto no nos pone en una postura de un tipo de poder particular. No, no, no. Es que hay que ser práctico y debes controlar los mensajes, todos los mensajes. Tienes que, además, entender que el ataque no es estrategia. El ataque es táctico. Tienes que construir sobre una visión en la que todos querramos participar. Pero es que ahí viene la debilidad de los ecuatorianos, no del gobierno. Y es que no tenemos una visión sobre la cual construir todavía. No tenemos una visión conjunta. Todos hablamos del futuro, sí, queremos llegar al futuro, queremos un mejor país. Pero estos son denunciados. Tenemos que ser prácticos y esos denunciados, convertirlos, esas abstracciones semánticas, convertirlas en cosas concretas, cosas medibles. Y es ahí donde estamos fallando. Entonces, los medios tienen su responsabilidad, definitivamente tienen su responsabilidad. Los medios alternativos van a reemplazar a los medios tradicionales. No, no lo van a hacer. Como la televisión no reemplazó a la radio, la radio no reemplazó al periódico. El periódico no reemplazó a, en su momento, al boca oído, que es como todo empezó. Doctor, por acá le he trasladado una inquietud de un oyente. Nos dice, dentro de este planteamiento del miedo como estrategia política, ¿cuán válido es deshumanizar al enemigo para sacarlo del juego a cualquier costo? Es válido. Es parte del juego. Es parte del juego. Y ahí otra... Si tuviésemos que entender un aprendizaje de estos últimos días es que una de las partes fue en su exposición de motivo, fue demasiado racional. Y otra de las partes fue absolutamente emocional. Frente a una argumentación racional, solo puede haber una contra-argumentación racional. Frente a una argumentación emocional, hay un me gusta o no me gusta, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, lo amo o lo odio. Lamentablemente, la argumentación para justificar la toma de medidas fue técnica, fue desde la perspectiva de funcionario, no desde la perspectiva política per se. Por tanto, cuando llegó alguien que dijo, no, eso no va a por... Y añadió una argumentación emocional, pues empezó a tener mucha más fuerza. Cosa uno. Y cosa dos, creo que una de las lecciones más importantes es... Imagínense que Ecuador fuese una marca de consumo masivo, multitarget. Y no está generando los ingresos de esa marca, no está generando los ingresos para la compañía Ecuador. Entonces, el gerente toma la decisión de actuar y tomar medidas que van a afectar la oferta de esa marca Ecuador. Sí, pero nunca se puso a pensar que su credibilidad, que su popularidad, que su momento de oportunidad había decaído. Entonces, claro, era natural que el consumidor de esa marca Ecuador diga, no, ¿sabes qué? Esto no va conmigo, no estoy de acuerdo. Y se sumaron una serie de variables que terminan configurando lo que hemos vivido. Ahora, hay un factor que ha sembrado miedo desde el discurso oficial, ¿no? Y además, no solo del gobierno como institución, sino también de sus aliados. Se me viene a la mente la entrevista que le hizo un colega radiodifusor acá hace algunos días a Guillermo Lazo, donde él dijo que a toda costa, incluso desde el punto de vista económico, había que evitar el regreso del fantasma de Correa. Creo que sigue siendo el regreso de Correa como el principal factor de miedo que se está tratando de imponer en la gente. Digo, ¿eso es bueno o malo? Ese y el argumento de la desdolarización fueron narrativas construidas desde esa perspectiva, precisamente. Yo creo que lo que ha demostrado el uso de esas narrativas es que Ecuador está bastante polarizado, primero. Segundo, que políticamente hablando, no electoralmente hablando. Segundo, que el correísmo per se no es una fuerza política en extinción. No, no lo es. Y tercero, que nuestra democracia es muy débil. Muy, muy débil. Y pues aquí me referiría a Aristóteles, la criticaba, ¿no? Entonces creo que es cuestión de empezar a cuestionarnos si el modelo que tenemos es el modelo que necesitamos para proyectarnos hacia el futuro. Por el otro lado, hubo la narrativa de dictadura, hubo la narrativa de ataques y muertes. De represión. Exactamente. De nuevo, son, 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 desde la perspectiva de comunicación. No estoy, no estoy desdiciendo a quien sostiene que hubo o no hubo lo uno o lo otro, sino hablemos estrictamente desde la perspectiva de cómo manejar una estrategia de comunicación. Sí, son narrativas que también se utilizaron. ¿Por qué? Porque son emocionales. De nuevo, si generas miedo, vas a generar una serie de reacciones. Aquí hay un detalle. Y es que el exceso de miedo lleva a la parálisis. Y eso también creo que debemos considerarlo. Y pasado un tiempo, la esperanza resuena más. Hoy estamos cuestionando a una de las dos partes porque decimos, bueno, si todo esto pasó luego de 10, 11 días críticos, ¿por qué no se resolvió el día 1? Desmereciendo los argumentos. Bueno, la respuesta es, como los argumentos eran más de carácter racional, más de carácter técnico, cuestionamos los motivos y regresamos al inicio. Y claro, en una instancia en donde se genera miedo en un sector de la sociedad, esa gente va a decir, yo no quiero más esto, quiero cambiarlo y cámbielo al costo que sea necesario. Ya no importan los motivos, importa no tener más miedo, porque por naturaleza humana buscamos alejar los temores, buscamos alejar el disconforte. Es naturaleza humana. Hay un texto muy bueno que se llama El defecto del afecto, que demuestra que al final del día, en campañas, sea desde la perspectiva de función pública o sea desde la perspectiva electoral, la esperanza camina mejor. Hay quienes piensan, le pregunto a Andrés Seminario, que justamente por esta suerte de psicosis asociada al miedo, se está llenando el camino para que de cara a las elecciones presidenciales de 2021, justamente por el discurso del miedo, en el Ecuador probablemente empiece a calar la idea de un Bolsonaro criollo. ¿A usted cómo le suena eso? Creo que hay un espacio para un outsider, definitivamente, y cuando digo un outsider, creo que debemos entender algo como lección también, y es que al final del día, y déjenme usar la metáfora de mercado otra vez, al final del día se trata de una competencia de dos. En este caso era el que ostentaba una posición de liderazgo y la oposición que buscaba ostentar esa posición de liderazgo. Pero cuando hay un combate de dos, aparece un tercero, y si esos dos se concentran demasiado en sus argumentos y se olvidan que los argumentos tienen que resonar en la gente, y el tercero entiende que con innovación, con una propuesta diferente de experiencia del proceso, puede generar un argumento que resuene más, va a ganar. Pero es que no solo se debe a tres, porque sí, está el uno, está el otro, está el tercero que yo digo, pero luego puede aparecer un cuarto o un quinto. Y de hecho van a aparecer sustitutos. Hay quienes hoy no están hablando siquiera de la posibilidad de nuevos candidatos, sino que están hablando, por ejemplo, en Guayaquil se habla de federalismo. Estamos hablando de cambiar las reglas del juego. Ya ni siquiera estamos hablando de podría aparecer un nuevo actor político en ese juego. Estamos diciendo por qué no pensamos en cambiar las reglas del juego. Entonces, un Bolsonaro, sí, podría ser, podría ser que no. Es parte de la especulación y es parte de las opiniones que reafirman lo que yo creo. Mi opinión lo único que hace es reafirmar mi creencia. Y si hay mucha gente pensando que lo que necesitamos es una mano dura, crítica y demás, pues su espacio natural es buscar un referente y decir, ve, aquí está. O sea, todo es posible. Todo es posible. Y en política no hay sorpresas. Como por ejemplo que ese outsider pueda surgir de este movimiento indígena tan sorpresivo de estos días, ¿no? Yo creo que tendrían que hacer un trabajo de cambiar en el imaginario colectivo, cambiar su posicionamiento, que hoy no termina de convencer a un grupo de la sociedad ecuatoriana que son electores. Podría parecer, sí, pero históricamente el movimiento indígena en elecciones no ha logrado más allá del 3%, me parece, del total del total de electores. Entonces, vamos a hablar de democracia, vamos a ir con un candidato, vamos a poner ese candidato a competir con otros candidatos. Y la pregunta es, viniendo del movimiento indígena, ¿va a tener las posibilidades de arrancar con un 20% y luego crecer mucho más como para ganar? O sea, a menos de que cambien su narrativa, que la del pasado no le ha funcionado, porque no han llegado, y la actual creo que es demasiado negativa. Esto es importante. Cuando decía el ataque es táctico y no estratégico, lo que quiero decir de nuevo es, permítanme una metáfora muy pedestre. ¿Compramos detergente? Porque limpia la ropa, no porque huela bien o porque tenga marca X o marca Y o porque salga combativo a las calles. No, 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 es por el beneficio que me da. Entonces, si aparece un candidato que logra entender cuáles son las necesidades de la mayoría de los ecuatorianos y hace una oferta creíble, concreta, específica, que hace el link, ¿qué se va a ganar? Y es lo que ha sucedido cada vez y cuando. ¿Puede venir de afuera? Creo que hay un espacio para afuera. Definitivamente creo que hay un espacio para alguien joven, profesional, hombre o mujer, para las próximas elecciones. Sí, creo que sí. Lo veo entre los actores políticos actuales. Realmente no, no todavía. Justamente por eso. Y con esto cierro rapidito una respuesta no tan larga en honor al tiempo. Le pregunto a Andrés Seminario. Luego del resultado electoral del 24 de marzo, qué lejos que estamos, ¿no? Del 24 de marzo con todo lo que ha pasado. Pero luego de ese resultado electoral muchos asociaban el hecho de que por ese resultado electoral la confrontación de cara a 2021 iba a ser el correísmo. Sea quien sea la figura del correísmo versus Jaime de Bodi y el Partido Social Cristiano. Hoy, varios meses después, pero sobre todo luego de los 11 días de caos del país, ¿se puede seguir manejando esa tesis o ya no? Se puede seguir manejando esa tesis. Que sea real es distinto. ¿Pero usted cómo la ve? ¿Real o no esa tesis? Ah, es que esa fue mi respuesta corta. A ver, yo creo que hay tres actores por lo pronto. El gobierno, naturalmente, la derecha, en este caso representada por dos actores, uno de ellos con más posibilidades que otros definitivamente. La izquierda, representada por los indígenas, no necesariamente por alguien que no ha aparecido todavía, es probable que alguien que venga de afuera a mover el tablero también. Entonces, yo creo que esa lectura es correcta, pero es parcial. Correcto. Doctor Seminario, gracias por el tiempo. Muy amable. Qué gusto haber tenido esta oportunidad de generar este contacto vía Skype. Ojalá que en algún momento venga por Quito. Y si viene... La próxima allá. Ah, perfecto. Muy bien. Si viene para recibirlo acá en la cabina. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Con café. Gracias. Buenos días. Claro que sí. Con mucho café. Gracias, Andrés Seminario, quien es estratega en el ámbito de la comunicación, analista, escritor. Además, fue secretario de comunicación con él conversando y haciendo una valoración sobre estos temas. Qué interesante charla. Sí, muy buena. El miedo. Sí, hablando sobre las narrativas, los relatos que van provocando miedo y esos miedos, también otro tipo de sensaciones que terminan influyendo en lo político, en lo social.